En Venezuela no se pueden hacer, a él le sonó y dijo, hombre, si usted es capaz de convencer a los otros países que haya el estado de orden público y político, pero si usted es capaz además de convencer al presidente que haga la inversión en Valle del Parque, yo creo que los países nos pueden aceptar. Fui a un del presidente y le dije, yo necesito la plata, que yo los votos los tengo. Me dijo, cuenta con la plata, ¿cuánto es? Entonces yo le bajé el monto para no asustarlo. Eso son como 60 mil millones de pesos. Eso costaba más de 140. Él sacó cuenta y me dio, listo, yo me puedo comprometer. Fui y le dije a los señores que votaban, tengo la plata. Eso vale como 140, la que sea, me la da el presidente. Necesito cumplirle a Valle del Parque con los Juegos Bolivarianos. Consiga los votos que yo pongo la plata. De buenas para nosotros que el presidente no preguntó cuánto era, sino dijo, yo pongo la plata.